¿Qué os parece? Bienvenidos a Noruega. ¿Americano? Sí. Hola, ¿qué tal? Todavía no me creo que hayamos heredado este sitio. ¿Está en medio de la nada? ¡Hay algo en el granero! ¿Qué habrá pasado, agente? Puede que los críos. Podríamos llamarlos gnomos de granero. ¿Y son de verdad? Sí. En primer lugar, los gnomos de granero odian que haya cambios en las granjas. ¡Qué buena pinta! En segundo lugar, no les gustan las luces brillantes y artificiales. ¿Qué os parece? Y odian los ruidos fuertes. ¡Se activa con el movimiento! ¡No! Esto pinta muy mal. Estás en Noruega, ¿vale? Aquí nunca pasa nada malo. ¡El coche no arranca! ¿Se puede saber qué pasa? Susan, ataca. ¿Dónde tiene el arma? No llevo armas. ¿Qué? Esto no es de Troy, Bill. ¿Qué habéis hecho para que estén tan enfadados? Incumplir todas las reglas. ¡No! ¡No! ¡Huh! ¡Bait! 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 ¡Gracias!